Y la mañana de este lunes fue encontrado el cadáver de una mujer aparentemente en estado de gestación debajo del puente de la Charles de Gaulle en Sábana Perdida. Aunque las autoridades aún no identifican el cuerpo, se cree que es de nacionalidad haitiana con edad de unos 25 a 28 años. El cuerpo fue encontrado desnudo y con signos de violencia.